Salsa Te traigo tumba y rumba para ponerte a bailar Con conga, bongo y timbal yo te pongo a vacilar Agárrate a mi tumba o que te voy a poner a gozar Guajeando con el piano el coro te va a cantar Un rizo, yo canto, salsa, una rumba, también un mambo Ven y baila conmigo, tambor y canto Levántate de la silla que la fiesta va a empezar Con una alegre sonrisa yo te vengo a invitar Te hace mover los pies, bloque 53 Te hace mover los pies Yo te traigo un timbal el que te pone a mover Te hace mover los pies, bloque 53 Te hace mover los pies Te hace mover la cintura como suena mi bebé Te hace mover los pies, bloque 53 Te hace mover los pies Báilamelo ahora conmigo mujer Te hace mover los pies, bloque 53 Te hace mover los pies Te lo dije antes Y te lo digo otra vez Si, 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 100% Salsa Páilamelo ahora conmigo mujer Aaaaaaah Paaaatá Gracias por ver el video. Te hace mover los pies, cosa conmigo en pez, te hace mover los pies, yo soy quien tiene la clave, ven a bailar otra vez, te hace mover los pies, mueve los pies y la cadera, besate de mujer, te hace mover los pies, que la rumba está caliente, mueve los pies, te hace mover los pies, baila no de lado, baila también al revés, te hace mover los pies, lo que suena es el tumbao del 53. Baila conmigo en pez, es un tumbao que te pone a mover. Baila conmigo en pez, te hace mover, te hace mover, baila conmigo en pez, escucha como suena mi bebé, baila conmigo en pez, bailalo, bailalo ahora mujer. Baila conmigo en pez, yo soy quien tiene la clave, baila otra vez. Baila conmigo en pez, mueve lo que mueve la cadera también. Baila conmigo en pez, baila bailao, baila revés. Baila conmigo en pez, con el tumbao del 53. Baila conmigo en pez, 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 baila conmigo en pez. Gracias.